La abogada John Arqui Martínez informó sobre el proceso judicial contra la presa política María Guadalupe Ruiz, Erickson Pinel y Francisco Palacios. El judicial, quien conocería la causa, se declaró incompetente. Bueno, el día de hoy nos convocaron para juicio oral y público el caso donde está Erickson Pinel Altamirano, María Briceño y otro joven detenido por el delito de robo agravado. El juez cuarto distrito de juicio se inhibió del mismo, de conocer del mismo, el tribunal de apelaciones le dio lugar y el día de hoy nos tuvimos como sorpresa que no se realizó el juicio. Lo enviaron al juzgado tercero distrito de juicio, sin embargo la jueza no ha proveído, no se levantó acta tampoco. Estamos sumamente preocupados porque se están violentando los plazos procesales, el tiempo de duración del proceso va caminando, esta gente está detenida ilegalmente y sus derechos humanos están siendo violentados cada día más. Nosotros lo que pedimos es que a los jueces traten de hacer su trabajo y cumplan pues con cada una de las comparecencias. Se nos mandata a venir a sala y sin embargo no hay audiencia, estamos nosotros desgastándome y de igual manera los privados de libertad están siendo violados sus derechos humanos. Martínez manifestó que en este caso y muchos otros, los presos políticos son víctimas de los jueces por retardación de justicia y violación a sus derechos humanos. Los trajeron pero como el juez se declaró no competente, se inhibió de la causa, lo mandaron para el juzgado tercero y el juzgado tercero pues no lo agendó. ¿Esto es una retardación de justicia? Evidentemente hay retardación de justicia, están violando los plazos procesales, o sea se están haciendo un sinnúmero de cosas que no deberían de acontecer pero estamos conscientes que por ser presos políticos ellos están expuestos a este tipo de situaciones y comportamientos de los jueces. Obviamente María Briceño es una estudiante, Erickson Pinel Altamirano sí era un joven autoconvocado, al igual que el otro sí son presos políticos y como te dije anteriormente evidentemente hay violación. del proceso hay violación de sus derechos humanos, esperamos pues de que no sigan detenidos ilegalmente y siempre seguimos nosotros exigiendo la libertad inmediata de ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.